Lo prometido es deuda, tenemos que hablar de arte y de arte con letras mayúsculas y para hablar de arte pues tenemos que hablar con uno de los mejores cronistas de arte que hay aquí en la capital de España con nosotros nuestro querido amigo David Felipe Arran, buenas noches don David. Buenas noches querido Jesús, un gusto estar aquí porque traemos cosas muy bonitas para nuestros telespectadores. Pues efectivamente, ustedes amigos quieren saber de lo oculto, les gustaría ver una exposición donde lo oculto estuviera hecho arte donde lo oculto estuviera hecho misterio y además ese misterio transformado en imágenes pues el Museo Thyssen tiene esa exposición llamada Lo Oscuro. Sí, porque además hay muchos cuadros que tienen significados que no trascienden He dicho lo ocuro, lo oculto Lo oculto, que no trascienden en una primera visita y muchos de estos significados ocultos han emergido incluso fíjate la anécdota gracias a vigilantes de seguridad que de ver tanto el cuadro, pasear por los pasillos del Thyssen han descubierto cosas insólitas. El caso es que Guillermo Solana con muy buen acierto ha tomado los fondos del Museo Thyssen y ha hecho una selección, ha espigado aquellos temas que son más herméticos, son menos conocidos saberes muy antiguos como la alquimia, la astrología, son movimientos que nacieron con la modernidad y sobre todo ha ido estructurando precisamente toda esta exposición que estamos viendo que está hasta el 24 de septiembre con unos cuantos cuadros que ejemplifican muy bien estos asuntos La alquimia, por ejemplo, las rocas fantásticas, Jesús, de muchos de los fondos de paisaje de la pintura arnacentista especialmente de la escuela de Ferrara, tenían esos mensajes ocultos o mensajes cifrados vinculados a las experimentaciones alquímicas de la época Porque por ejemplo, la exposición se divide en siete secciones Estás hablando de alquimia, astrología, demonología, espiritismo, teosofía, chamanismo, sueños, oráculos y premoniciones Esta última sección se la recomiendo a todos porque es verdaderamente inquietante que algunos pintores hayan previsto decesos y muertes muchísimo tiempo antes de que ocurriesen y ahí yo creo que hay mucha intuición por parte de los artistas tienen ese genio poético, esa capacidad de ver más allá y llevados por la creación han publicado y han pintado cosas como, por ejemplo la hoja zodiacal en un momento dado del renacimiento cuando nadie se puede imaginar que gracias a las sangrías que se había que hacer dependiendo del día del calendario, que es una de las cosas que más me ha sorprendido pues los pintores eran capaces de reflejarlo o por ejemplo, la muerte y la doncella que ha sido uno de los temas más visitados por la música, por las artes, por la novela en 1520 Hans Baldungrien te pinta que la Dani Eva en realidad es una bellísima doncella en manos de un Adán que es la muerte, acechando y lo de la demonología ah bueno, esto es algo increíble cuéntanos usted porque la demonología, fíjate la fascinación por lo demoníaco aparte de los diablos etiquetados como tales en la pintura del renacimiento y el barroco aparece una legión de demonios o incluso de hombres endemoniados porque hay muchos rostros del barroco que si tú has ido, que vas mucho a los museos a ver las colecciones permanentes de cualquier museo siempre te fijas que en esas épocas hay como rostros retorcidos, deformes, demoníacos porque se creía efectivamente en la época que la fealdad extrema podía ser indicio de Lucifer así que esto es muy interesante y sobre todo los indicios de mal de ojo y otras presencias inquietantes que encarnan las acechanzas del maligno véase por ejemplo y esto es un descubrimiento del Thyssen hay que darle la enhorabuena por la piedad de Rivera de 1633 que tiene un ojo debajo de uno de los mantos de Cristo ahí lo tienen ahora en ese momento mirando al espectador de forma absolutamente inquietante por lo tanto detrás de esos cuadros detrás de muchos de ellos de George Gross Metrópolis ese Berlín y Nueva York totalmente demoníaca con procesiones de muertos con un coche fúnebre esqueletos danzantes y háblenos del espiritismo ah bueno el espiritismo es que era una práctica muy habitual porque tú fíjate el ocultismo y el espiritismo que venían a ser primos hermanos renace en el siglo XIX fíjate Jesús bajo la forma de una obsesión por la comunicación con los espíritus de los muertos y la pintura de fin de siglo piensa también que el arte es una forma de comunicarse con los muertos y que la atmósfera de esas sesiones espiritistas también están presentes en muchos de estos cuadros que han inmortalizado esos momentos y que incluso se han anticipado a momentos de muertos es decir como muchos de estos pintores en el caso por ejemplo de todos los pintores de Entreguerras que es un periodo que también nos gusta mucho a nosotros y a los telespectadores muchos de estos pintores que trabajaban pues a lo mejor en Berlín o trabajaban en París eran capaces de adivinar que la muerte lo rondaba todo e incluso de predecir algún momento concreto ¿Qué sensoriales eran? Es que claro un artista es aquel que ve más allá que sale del sentido pragmático de la existencia de nuestra cotidianidad que nos absorbe y capaz de elevarse de las cosas más comunes y hacer obras maestras como estas del oculto pues una descripción increíble que nos ha hecho un genio como es nuestro querido amigo el señor David Felipe Arrán que no se lo pierda a nadie que es importante no, no además está en todo el mundo tiene que ir esta exposición está hasta el 24 de septiembre en el Museo Thyssen y después después de lo que me ha contado David Felipe pues tengo que ir a verla y ustedes también amigos porque es una exposición única y sobre todo van a descubrir pues lo que está detrás de lo oculto en el arte querido David Felipe un placer un placer seguirnos por estar aquí